Conocimos de la obra y bueno, pensamos en toda esta barriada, como que ellos salen a los barrios en Córdoba y pensamos en esta barriada, en Villa del Rosario, y acá la muchachada es como un barrio acá como un poquito diferente a todo lo que es Villa del Rosario, porque acá vos ves a los muchachos en la calle y bueno, para que ellos presenten esta obra y mostrar lo que puede ser una salida a muchas veces a lo que es las adicciones, que no solo conforman las obras, perdón, a las drogas sino también muchas veces al alcoholismo y situaciones de familia inclusive, ¿no? Creo que es una gran iniciativa todo esto, a donde queremos llegar a la sociedad, más que todo a los chicos de la calle aquellos que están en droga, no solamente con droga, sino en alcohol, prostitución conocemos que hay muchas vidas que están en esas cosas, ¿no? Y bueno, nosotros estamos trabajando acá en esta zona, en el barrio norte creemos que, como todos conocen este barrio, como marginal, por decirlo así, ¿no? Que está aquel que se droga, el que roba, yo creo que todos tenemos una posibilidad de cambio y si hay una posibilidad de cambio, ese es Cristo, ¿no? Nosotros estamos trabajando con un grupo, un equipo, decíamos muchachos de barrio esto hace 8 años que estamos trabajando en las calles, en la ciudad de Córdoba hemos estado en muchos barrios, como barrio Maldonado, San Vicente, Biunión, Biurquiza todos los barrios marginales, hemos estado con esta obra, muchachos de barrio trasladamos sonido, plataforma, karma, carpa todo esto comenzó por un testimonio de vida a mí me decían Sopa, el personaje que es de la obra de teatro, el que no conoce hay una obra de teatro de una barria, de una esquina, que uno está en la droga otro en el alcohol, en la delincuencia una madre que sufre, como lo vemos hoy en cada barrio, la madre que sufre porque su pibe está en la droga, está en la cárcel, está en la delincuencia no sabe qué hacer, ¿no? y esa es la idea, poder rescatar a los pibes, ¿no? o sea, que salgan de la droga, de los vicios sembrándole valores, sembrándole principios que se puede salir, se puede salir de los vicios, de la droga el que te habla salió de todo eso y a través de esta obra titulada Un Muchacho de Barrio una obra cuartetera que anda en los barrios de Córdoba, en las cárceles, en diferentes lugares llevando un mensaje de fe, de esperanza, de cambio bien, desde tu punto de vista, todas las situaciones que has pasado anteriormente a lo que hoy sos ¿qué fue lo que a vos te hizo cambiar, te hizo dejar esa vida que llegabas y cambiar y tener hoy en día una familia formada? realmente la vida que estaba llevando un pozo de depresión, de angustia, quererme quitar la vida me di cuenta que la droga, los vicios, me habían robado mi familia me habían robado el tener un tiempo con mi viejo en casa había un vacío, no había salido, eso me llevó realmente un día a alzar los ojos a los cielos y decir, si hay un día, ayúdame porque ya no puedo más con esto la gente te describina, la gente te apunta con un dedo ahí va el sopa, el borracho, el drogadito pero nadie entiende que ese niño quizá tuvo una infancia cuento, hago mi historia fui abusado a los 8 años cosas que a veces, el que ve de afuera dice bueno, mira, es triste lo que pasó en el tropezón justo ahora estamos en Complejo Esperanza de acá, 15 días vamos a estar ahí me contan la situación los chicos entran y de verdad, al mes salen o a los 2 años están en libertad pero, ¿quién hace algo con la familia? somos todos policías en este caso de Córdoba Capital fuimos invitados acá por un compañero, colega nuestro Sergio él vive acá en Villa del Rosario bueno, la idea fundamental, no es cierto es llevarle la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros colegas de toda la provincia hemos ido a otras partes de la provincia también, como es la Bulash y también, no es cierto estamos haciendo esto que es venir con la gente con la sociedad, con el barrio la iniciativa de ustedes es llevar la palabra ¿cómo lo realizan? ¿cuál es el método que ustedes realizan para comunicarse con la gente? y bueno, el método es el más sencillo es presentarnos primeramente demostrando quiénes somos y a través de la experiencia de nuestro mismo por nuestro mismo testimonio tratar de llegarnos hasta la persona para llevar la palabra para demostrar con hechos las cosas que se pueden hacer a través de la palabra a través del amor de Cristo se puede todo hacer con facilidad pero siempre y cuando lo hagamos nosotros primero demostrando con un testimonio y con un ejemplo a seguir Bianca Dana Kevin Jair San Diego Alan bueno, ¿y qué están haciendo acá en la plaza? ¿están viendo el show? ¿qué es lo que van a ver? están visitando a la iglesia imagínica ¿a la iglesia del pastor? del pastor Fomentero ¿y les gusta esto que están organizando acá de la fiesta y el baile? sí ¿sí? ¿con quién vinieron? ¿acompañados de quién? con mi mamá yo con mi mamá con mi tía ¿con tu tía? ¿con tu mamá viniste vos? sí yo vine con mi mamá también ¿se van a quedar hasta tarde? sí sí